¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuerza es la Nueva Belleza. Yo me quedé súper emocionada el capítulo pasado porque trabajamos toda esta parte de arriba que yo en mi vida había movido, la verdad. Trabajé lo que viene siendo el conejo, trabajamos lo que viene siendo las alitas y todo eso. Pero el día de hoy, pues, me gustó muchísimo y vamos a enfocarnos nuevamente en esta parte superior. Sí, vamos a trabajar cuerpo superior, pero vamos a trabajar un poco más en técnica, que es un poquito más complejos, pero les van a encantar. Les van a fascinar para trabajar la lista. Después nos vamos por la lista. ¡Venga! ¡Vámonos! A ver, coach, presiento que esto va a estar mortal. Vamos a empezar tú con las rodillas, ¿ok? Yo con las rodillas. Esto es un poquito más para principiantes. Ya una vez que domines bien el movimiento, ya puedes solamente ponerte en los pies, pero tú vas a empezar con las rodillas, pero vamos a hacer el mismo movimiento, ¿ok? Ok. Las palmas justo abajo de tus hombros. Y aquí tus codos van a ir hacia la dirección de tu ombligo, ¿ok? Ombligo. ¡No! Me ganó la panza. Me ganó la panza, la verdad. Pero no, tú doblas las rodillas, María. Ok. Ahí, ahí, ahí. Ahí la calza. Y va. ¡Eso! Regresamos, regresamos, regresamos. ¡Eso, me hagan! ¡Eso, me hagan! ¡Eso, me hagan! Yo me hagan, es que eres cierto. Y regresamos, ¿otra vez? Perdón mi grito, ¿eh, chavos? ¡Sube, sube, 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 puerta! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! No, hombre, con razón, todo el mundo se me queda viendo esta loca, ¿qué? En el gimnasio, ¿por qué grita así como ardilla? Guau, esto sí me hizo sacar ruidos Los ruidos Los codos hacen tu cintura, ¿ok? Ok, una, dos Beso el piso Y regresa, beso el piso Regresa, regresa Tú puedes, tú puedes, tú puedes Sácalo, sácalo Bien Ay, la faltota Ya no tengo que comer más tamales Están cayendo de peso Muchísimas gracias por acompañarnos A esta rutina de Tren Superior Yo soy la tía que ya siente que ya se le marcó de este lado Con tres o cuatro ejercicios que hice Porque hoy sí estuvo bien pesado Siento Sí, hoy fue un poquito más complejo Recuerden siempre anotar sus pesos, sus reflexiones Todo, es importante tener este seguimiento Y si tienen alguna duda No duden en dejarlas Para eso estamos aquí Para también que entre nosotros podamos compartir esas dudas Esa información Esa mala información que de pronto también encontramos Para eso está esta sección De Fuerza es la nueva belleza de TV Notas Acuérdense que nos pueden dejar aquí en los comentarios Sus dudas, sus preguntas Sus inquietudes Porque queremos saberlas para poder platicar con ustedes de cerca Nos vemos en la siguiente edición De Fuerza es la nueva belleza Bye Bye